Gesed, la misericordia. La cuarta esfera. Gesed se traduce como misericordia y denota compasión y bondad amorosa. También se la conoce como Gedulá, que implica grandeza, majestad y magnificencia. Está en el centro de la columna de la derecha, en equilibrio con Geburá. Gesed está asociada con el planeta Júpiter y es de color azul. Es la esfera de la abundancia perfecta, del crecimiento, de la paz, la abundancia, la aceptación y el amor. La principal cualidad de Gesed es la de la expansión. Es la primera esfera descendiendo por el árbol en la que el concepto de la existencia física se puede expresar, ya que hacen falta cuatro puntos de referencia para dar lugar a las tres dimensiones. En Gesed, el amor divino finalmente puede tomar su forma verdadera. Sus energías se centran en el crecimiento, no conoce ni la carencia ni la ausencia. Gesed es un lugar de eminente expansión, donde todo está incluido y vinculado partiendo de un sentido de comunidad. La fuerza primordial de amar la bondad se expresa reuniendo, asimilando lo comunal, para poder crecer. Es mucho más potente y fundamental que su energía complementaria de repulsión y separación expresada en Geburá. En Gesed, el amor divino finalmente puede tomar su forma verdadera. Otro elemento del crecimiento y la inclusión de Gesed es que trae constante cambio y desarrollo. La fuerza del cambio es la forma en que diferenciamos un momento del siguiente. El futuro se convierte en presente igual que el presente se convierte en pasado. Si no hubiera cambio, no habría tiempo ni crecimiento. Es aquí donde la intuición amorosa de Gesed se manifiesta. El futuro próximo como expresión directa del presente y el presente es también a su vez expresión directa del pasado reciente. La causalidad es un abanico de hilos que incluyen todas las posibilidades. Estar dentro de Gesed es pues experimentar la paz y el amor perfectos. Hay una aceptación final de todo cuanto venga. No hay miedo porque Gesed entiende que todo es uno y que lo divino es inmortal e inmutable. Para derribar todos los miedos, planes y anhelos se hace posible controlar el momento a fin de poder hacer cualquier cosa que se desee. Pero para ello se ha de estar libre de miedos y anhelos para no poder desear nada. En el amor de Gesed la ansiedad y el deseo quedan a un lado. Hay un gran poder en el amor y la aceptación mucho mayor que el que la voluntad y la destrucción puedan alcanzar, pero tampoco hay ímpetu para su uso. Alcanzar el poder de Gesed es comprender que no hay necesidad de aplicar dicho poder. Este misterio está en el corazón del Zen, del budismo y de todos los caminos hacia la iluminación. Cuando todo está dicho y hecho, el propósito de la separación de Dios es la comprensión y la experiencia, no la competición o la acumulación de la mayor puntuación. Como la sefirá del crecimiento, del cambio y la actualización, Gesed es la fuente de las ideas arquetípicas, donde las huellas de la creación comienzan a tomar cierto nivel de realidad. Los resultados potenciales y finales se imaginan primero en esta esfera. Los escultores y artistas trabajan con esta energía cuando están comenzando su proceso creativo, al igual que todos aquellos que tienen que imaginar un diseño o proceso antes de que éste haya comenzado. Gesed rebosa de todas las cosas que han sido concebidas sin juicio ni favor. El cambio y el crecimiento van de la mano de la novedad y la innovación. Esta es una de las razones por las que Geburá y Gesed son tan vitales el uno para el otro. Sin un juicio objetivo desligado de todo sentimentalismo y con la destrucción que lleva asociada el consumo de recursos, el árbol de la vida se atragantaría y asfixiaría con la naturaleza generosa inclusiva de Gesed. Sin embargo, Gesed viene antes que Geburá en el árbol de la vida, así es que la energía que pasa Geburá viene directamente desde la bondad de Gesed amorosa y misericordiosa. Esto le da a Geburá la comprensión necesaria para hacer su trabajo tan compasivamente como le permite su naturaleza, prohibiniendo los posibles males que pudieran resultar del desequilibrio de la voluntad. Al acercarse a Gesed se le pide al cabalista que deje de lado los miedos y deseos que la ilusión de la individualidad alimenta y que recuerde que todos somos uno, como parte de la chispa divina. Al recordar que uno es todo y que todo es amor divino, la gracia, la infinita compasión, la misericordia y la aceptación se hacen posible. Gesed desafía a los buscadores a amar sin reservas, sin importar todo lo demás. Si puedes contemplar el acto de sostener el máximo poder sin tener la tentación de cambiar nada, entonces has comprendido la lección que Gesed tiene que enseñarte. Cuando se visualiza, Gesed suele imaginarse como una ciudad tranquila y lujosa rodeada de sinuosas tierras de cultivo. Trigales dorados anidan junto a huertos cargados de frutas, huertas, viñedos y todo tipo de cultivos. Los caminos bien transitados se pierden en la distancia. La ciudad misma bulla alegremente. Casas de artesanía y panaderías alternan con pequeñas empresas de todo tipo. No hay nada en venta, porque todo está disponible para quien lo necesite. Todo el mundo está contento, sano y feliz, satisfechos de pertenecer a la comunidad. Los almacenes de toda la ciudad están rebosantes de mercancías de todo tipo, incluidos artículos que pueden parecer disonantes con el entorno. Todo lo que podrías desear está disponible para que pueda ser tomado. El pensamiento no conduce a la codicia, sino tan solo a un profundo sentido de paz y rectitud. En el centro del pueblo, una hermosa plaza alberga un pequeño templo en forma de cuatro columnas de mármol dispuestas en una base cuadrada. Arcos de agua brotan de la parte superior de cada columna, uniéndose en el centro del templo. Una lluvia suave y refrescante tintinea desde ese punto, inundando el templo a nivel del suelo, donde una fuente brota del medio de un pequeño parche cuadrado de hermosas flores. A la altura de la cabeza, donde la fuente alcanza su punto máximo y el agua se expande para volver al suelo, un gran y hermoso diamante cuelga en el aire. Está rodeado por la niebla de la lluvia y la fuente, y brilla con una luz maravillosa que las nieblas suavizan en un magnífico conjunto de anillos de arcoiris. Gésez está asociado con el color azul, los campos de cultivo, los hombros, la madera de cedro, los tulipanes, los abedules, el zafiro, las varitas, los delfines, las esfinges, la virtud de la alineación, los festivales, el diálogo corporativo y los momentos de innovación.